a la mente, ok, verá, no, verá, pongan atención a eso, yo he estudiado mucho, he aprendido el mesenio a mí, si puedo compartirlo con más personas, en buena hora, no es para mí, sino para, gloria al Señor, yo les voy a hacer una pregunta sobre las confesiones, porque él está hablando de confesar pecados, ok, vamos a entrar en un punto delicado, no quiero ofender a nadie, hay muchos temas, hay hasta condenas de curas y de padres católicos por violación, ok, espérense un segundo, no va a poner la cosa, ya va, 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 miren, 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 yo quiero que entiendan algo, yo quiero que entiendan algo, un segundo, déjenme hablar, ok, el Señor me enseñó a mí, escúcheme algo, el Señor me enseñó a mí que yo tengo que ir a dar su amor y mostrar su amor, no su justicia, yo no soy juez de nadie, eso quiero que lo entiendan, no vine a ofender a nadie, con todo el corazón, se lo digo en corazón, yo solo quiero preguntar una cosa, porque leí un artículo bien grande en la BBC sobre las violaciones que se dieron en Chile, que ya les pidió los cargos a los obispos el Papa Francisco, ok, todos esos que han estado oficiando misa hasta ahora, que recién han sido excluidos de la iglesia, ellos eran violadores, iban y sacaban, usted sabe, de los orfanatos que tiene la iglesia católica, sacaban niños que nadie los visitaba y los violaba, y hay pruebas y todo, no uno, dos ni tres, ok, ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, porque él era el intercesor con Dios, ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? A ver, y le voy a responder yo, hermano Jaime, le voy a decir, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta, ¿a quién escuchó Jesucristo? Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos cura violadores, a ese no lo escuchó. Bien, ahora, la segunda, la segunda, el hermano Jaime no se ha enterado, no se ha enterado, no le han contado, tampoco ha escudriñado las escrituras, que los escándalos de los curas existían incluso en el tiempo de Jesucristo, amado hermano Jaime, 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 escuche esto Jaime, yo voy a dar un dato que usted no sabe, mire hermano Jaime, usted acaba de, usted acaba de descubrir América, usted acaba de descubrir que los curas son pecadores y que hay escándalos en la iglesia, Jesucristo Jaime, agarró doce apóstoles y y estando él vivo, uno hizo el escándalo más grande del mundo entero, que no ha habido ni habrá uno de los curas, y eran doce, ¿qué quiere decir la Biblia? que de cada doce, uno, si usted ha creado teología, eso significa que de cada doce habrá un cura traicionando a Cristo, sin embargo Jesucristo no destruyó la iglesia, y si usted no ha leído, San Pablo escribe y demuestra y está escrito y le da una tarea para la casa, primera de Corintio capítulo cinco, primera de, perdón, era primera de Corintio capítulo seis, otra, Efesios capítulo cinco, otra, Colosense capítulo tres, otra, Romano capítulo uno del dieciocho en adelante, otra, Galatas capítulo cinco del versículo diecinueve en adelante, si quiere más, Mateo del capítulo, vamos a ponerle del capítulo cinco del versículo veinte, hasta el capítulo doce, para que usted tenga familia, para que usted descubra los escándalos que había dentro de la iglesia, en el tiempo de Cristo, y en el tiempo de los apóstoles, perfecto, perfecto, yo lo que quiero que entendamos, y lo que yo pregunté fue algo, que si esas confesiones tenían validez, porque si es que Dios acepta que tengamos por intermediario a un violador de menores, de niños, que está medio raro, como que no, si eso no, aborrece la fornicación, entonces vamos, estamos hablando, estamos hablando de confesión y de intercesión, que ha mostrado, que yo sepa, hasta donde yo he estudiado, nadie se fue a confesar con Judas, hasta donde yo entiendo, que él sea un pecador, como se lo dijo nuestro señor Jesucristo, ve y haz lo que tienes en tu mente, pero lo único que te digo que te vieses, mejor si yo no haber nacido, para lo que le esperaba a él, a lo que yo voy es lo siguiente, quiero que entiendan, y por eso es importante descubrir ya las escrituras, en Hebreo siete, capítulo siete, habla claramente del verdadero sacerdocio que tiene nuestro señor Jesucristo, que todos están confundidos, que él vino a ser un sumo sacerdote sobre la descendencia de Aarón, que fue bajo la ley, y no es así, el verdadero sacerdocio de nuestro señor Jesucristo es bajo el orden de Mel y Cede, a la luna, gloria al señor, aplaude para el hermano, abrazo, él no lo ha descubierto, no lo ha descubierto todavía que ese existe en la iglesia católica, bien, se lo voy a explicar, a ver, ciertamente que no aparece en la Biblia, que se confesaban con Judas, pero sí, que hubo uno, y usted va a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, que dice Pablo, yo soy un aborto, indigno de llamarlo apóstol de Cristo, soy el último de los apóstoles, soy la porquería más grande, Jesucristo me rescató a mí en primero, el primer pecador, y sin embargo, él dice, soy embajador de Cristo, y por mi medio es como si Dios mismo, deshablada, cuando me va a leer 1 Corintios 15, segundo, la segunda, la segunda, la segunda, porque me dio la segunda idea, la primera es esa, y él dice, pero es que el cura es un pecador, y entonces no puede ser ministro de Dios, número, capítulo 21, versículo 8, el número no, Levítico, Levítico 21, 8, que en este hermano todavía no ha leído, porque este es el problema, porque dice Juan 5, 29, ustedes escudriñan, escudriñan las escrituras, porque creen encontrar en ella la vida eterna, pero ustedes no han querido venir para tener vida eterna, escuchen, como dice el Levítico capítulo 21, versículo 8, para que usted tenga su respuesta, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, pues el pan, le llamo desde el 7, con mujer ramera, o infame, no se casarán, ni con mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote, porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo, es santo, escuche, a su Dios, le santificarás, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, porque el pan de tu Dios ofrece, no dice porque él sea un santo, porque no tenga pecado, él, usted lo tratará por santo, porque él tiene una delegación específica de Dios, de ofrecer el pan espiritual de tu Dios, para la salvación del mundo, siga, santo será para ti, escuche Jaime, santo será para ti, siga, 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 porque santo soy yo, no dice porque él es un no pecador, porque él nunca ha pecado, santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo, y el único que tiene derecho de juzgar, a esa oscura, y que lo va a juzgar, se llama Dios, y no juzgue, y no se le 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 juzgue. ¡Pálenme ya! ¡Pálenme ya! ¡Pálenme ya! Yo quiero que entiendan algo, y vuelvo y repito, que Espai Dios, hallarios santificando a violadores, entonces estamos en el mundo de una salida. De nada, esto voy a terminar con un texto, porque las palabras del señor, cuando el ser humano llega al conocimiento, y estamos hablando, de laanken del testamento, de nuevo, cuando un ser humano llega al conocimiento, es un deber de nosotros una obligación, obediencia a Dios conforme a lo que el Señor requiere de nosotros y mira lo que dice ahí en Hebreos 10.26 ok esta es la medicina para un pecador y esta es la medicina más bonita que tenemos que todos tener en nuestra mente para siempre es lo más necesario escuchen lo que dice Hebreos 10.26 porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad me imagino que un sacerdote tiene conocimiento ok, estamos hablando ahorita de lo que habla del pecado dice, ya no queda más sacrificio por los pecados si seguimos pecando, ya no hay sacrificio sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios tengamos en cuenta en que parte nos pone Dios cuando pecamos, adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere sin compasión eso era en la antigüedad a piedras los mataban a todos los que tenían pecado y si se les comprobaba y ahora le voy a decir lo que dice a continuación dice en el 29 ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hoyado al hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haya un trajado al espíritu de gracia? pues conocemos al que dijo mí es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo tengamos en cuenta claro cuando usted le confiesa los pecados a un violador yo quisiera que nadie de nosotros estuviera en una posición que sea una persona con un hijo en la iglesia que usted lo lleve a ese hijo en la iglesia que después de ese hijo decida también se duele al Señor y que usted después se entere que a la persona que usted le confesaba los pecados era aquel que violaba a su hijo seamos conscientes de la violación de la situación de las cosas estamos hablando de confesión de pecados yo lo que quiero preguntar ¿a quién? ¿a quién ese sacerdote que cometía violación le contaba aquel pecado? ¿acaso le contaba a otro sacerdote el pecado de violación? y ese otro sacerdote le escuchaba y le decía perdonado, sigue violando no es una manera, seamos conscientes eh, ya, ya digo que ya ha terminado al último, al último si quiere que le da el chance a usted pero después que se aclare a él no, 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 no si, cuando usted muera, pero mira hablo él, me toca a mí y después lo toco a usted ok, así sí entonces, vamos a entrar en la conclusión los hermanos, solamente los humildes pasan por la puerta de él ya entramos, ya me han hecho un monopolio, así que no, 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 déjenme dejar que se va a preguntar él lo va a preguntar que lo lleva a ello eso lo hemos avanzado a hacer en orden, en orden cuando yo aclare, usted agarre el micrófono a ver, vamos hermano Jaime, debo decirle que usted está agarrando a Hebreo capítulo 10, versículo 26 y lo está sacando del contexto ¿sabe cuál es el contexto? el mismo 10 capítulo 10, versículo 8 en adelante lean el contexto para que Jaime se dé cuenta que no está hablando de los homosexuales está hablando de los protestantes que no aceptaron del cuerpo y la sangre de Cristo que usted pueda, cuidado, ya vamos a decirle ya vamos a decirle, ya vamos a decirle, escuche, escuche Hebreo capítulo 10, Él me dio Hebreo 10, 26 pero se comió desde el 8 en adelante que yo me lo sé ya vamos a Jaime le toca descuera a su esposo ya vamos a decirle escuche, dale diciendo primero diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste aquello era del Antiguo Testamento no lo quisiste, dale Ni te agradaron Y diciendo luego He aquí que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Quítalo primero Escuche Quítalo primero Y no dice para eliminar todo Y no establecer nada Quítalo primero Para establecer Esto último Esto último lo establece No como yo dice que lo eliminó y se acabó Dice que lo establece Y saben que es lo que estableció Y por eso dice pobre de aquel Que conociendo la verdad Que acaba de explicar en el versículo Del versículo 1 al versículo 26 Que no acepte esa verdad Pobre de él porque no queda de sacrificio Vamos a ver cual es la verdad que hay que aceptar Escuchen En esa voluntad Y estableció esto Y esta es la voluntad En esta voluntad Somos santificados Somos santificados Jaimes Mediante la ofrenda Mediante la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Y aquel protestante Que no lo acepte No será santificado Porque se metió en un amélico Están profanando La sangre de Cristo Como dice el versículo 26 La carne de Cristo Y profanando Su cuerpo y sangre Ya no queda Sacrificio por los pecados No está hablando De los homocifales O de los violadores Está hablando De aquellos Que no aceptaron El cuerpo y la sangre de Cristo Como sacrificio De salvación Para el mundo No deja de mentir Jaimes Y ahora Vaya otra Cuando ya no terminamos Jaimes Les estoy aclarando Con capítulos y reciclos Porque ellos agarran La Biblia Están y ya Y dicen mentiras Así no es Jaimes Conmigo se equivoco Va La otra ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Jaimes Si usted ha escuchado Los escándalos De los sacerdotes Que no los apoyamos Jaimes Y que usted Ni usted Ni yo Los apoyamos Yo sacerdote He escuchado Y te invito A que me meta Por internet Y escuche Los escándalos De los pastores Adventistas De la mejor Jaimes Jaimes Si fuera así Si fuera así Vaya 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 Dice la Sagrada Escritura Dice la Sagrada Escritura No hay Un justo Sobre la Tierra Ni siquiera Uno solo De modo Que aquel que dijo Que aquel que dijo Ni siquiera Lo que yo Para que lea En su casa En Romanos Capítulo 1 Del versículo 18 En adelante Que dijo Que no tenía que Echar homosefán Y nada de eso También dijo Que no debería ser Adúlteo Que no debería ser Ladrón Y está explicado También en 1 de Corinto Capítulo 6 Tan pecadores Los que Quienes no entran Al reino de los cielos Los ladrones Los borrachos Y yo sé Pastores ladrones Que cobran el tiempo Que cobran el tiempo Sin ser minicos Y roban el público Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces Jaime ¿Qué hacemos? Jaime Y para que tú lo sepas Jaime Usted es un pecador Y yo soy otro pecador Entonces No juzguen No seré juzgado Dice Mateo Capítulo 7 Versículo De 1 de adelante Jaime Mateo 7 De 1 de adelante Dice No que no seré juzgado Porque con la palabra que mía Se la ha medido ¿Por qué miras al otro Que tiene una basura en el robo? ¿Y por qué no miras? La vida te abre 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 Tú eres pecador Yo también Y esos pecadores También son pecadores Sin embargo Vamos buscando a Dios Nuestro Salvador Y nos acudimos a Él Y decimos Perdona Señor Nuestros pecados Tanto usted Como yo Como esos sacerdotes Y aquellos jueces Que juzgan a aquellos También son lloradores También son pecadores También son sinvergüenzas Entonces Jaime Todo el tomo de la carne Y el hueso Todos somos pecadores Ahora sí hermanos Lo digo Gracias a Dios ¡Mamá! Hermanos, hermanos queridos Hace rato el pastor Había dado una cita bíblica Y yo nomás El padre, perdón Yo nomás quería dejarle claro ¿Qué dice aquí? Silencio por favor Respondiendo Ya hermana Lo que pasa es que la gente Está diciendo Que lo le escuchan Oh, perdón Sí, por eso Oh Entonces estamos en San Lucas ¿Verdad? Diecisiete El pastor Lo acabó de leer El nomás El sacerdote Padre No pasó Bueno, padre Padre Pero miren lo que dice aquí Entonces vino y le dijo Ok, me curaste ¿No? Entonces se le arrodilló a la persona Y le dice Oh, gracias Y lo que sea Por curarme Pero Jesús ¿Qué le dijo? Levántate Que tu fe Te ha salvado Hermanos queridos Que nuestra fe Que la fe de usted Y que la fe de usted Nos haga salvos Porque lo que dice aquí Es muy claro Hechos Cinco Veintinueve Respondiendo Pedro y los apóstoles Dijeron Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Ok Y para terminar hermanos Yo no tengo derecho a juzgar Ni a su iglesia Ni a la mía Todos como les dije Hace El rato que hablé Somos pecadores Pero miren lo que dice el Señor Porque la Biblia No está bien que nos pongamos en contienda Sin aplaudir Porque esta es la casa del Señor Y la casa del Señor Tiene que tener reverencia Primero que nada Porque este no es un mercado Por favor hermanos Entonces dice Miren hermanos Yo termino Mi esposo y yo terminamos Con esto que dice Proverbios veintiséis cuatro El libro de los sabios No respondas a los argumentos absurdos De los necios O te volverás tan necio como ellos Estamos en la casa del Señor Por favor Si este es un estadio Vives el dicho Que nos veníamos a jugar más Hermano Si ustedes creen Si usted Nosotros estamos en necedad Vivamos en nuestra necedad Y si yo creo Que ustedes están en su necedad Síganle su necedad El Señor tiene hijos En todo Reballo Que el Señor Cuando sea la venida de Él Y el día del juicio Nos levanta Los que nos tengan que levantar Y nos lleven Dios nos bendiga hermanos Y que su fe y mi fe Nos haga salvos Amén Gracias Ciertamente La hermana habla de la fe Pero yo le voy a dar Una cita que usted no sabe Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 1 Y se lo voy a dar Y se lo voy a dar de regalo A que si usted se dé cuenta Que usted está muy equivocada Cuando usted dice Yo tengo fe Y con eso ya basta Mi fe Y la fe de usted Ustedes sigan con su fe Yo sigo con mi fe Y ya Y escuchen lo que dice El apóstol En primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 1 No lo escribí yo Para que no crea Que son palabras mías de Dios Son palabras de Dios Escritas por los ministros Quiero recordarles hermanos Quiero recordarles hermanos La buena nueva que les anuncié La buena nueva que les anuncié Observen Se lo he anunciado Y ahora se lo recuerdo Para que lo anunció Y para que vela Recordándolo Presten atención Ustedes la recibieron Y perseveran en ella Ustedes la recibieron Y perseveran Significa Que la fe que le dieron Los apóstoles Se va transmitiendo Sin que nadie la cambie O la adulterie Tiene que perseverar Y nosotros Perseverar en esa misma fe Que ya lleva dos mil años Esa misma fe Persevera en ella Siga Y por ella se salvarán Y por ella se salvarán Pero aquí viene Lo que ella decía La fe que nos va a salvar Ustedes y nosotros La fe nos salvará Sí Pero hay un detalle Escuchen el detalle Si la guardan Tal como yo Se los anuncié Si no la cambian Si no la modifican Si no la alteran Si la mantienen Tal como yo Se la di Y si no Presten atención Hermana Te doy este chocolate De fresa A no ser Que hayan creído Cosas que no son Ese es el problema Aquí no dicen Que hay que creer lo que sea Hay que creer lo que Cristo Dejó en su iglesia Y no se puede cambiar Porque si no Han creído Pero cosas que no son Han creído en manos Y eso es el problema Gracias No les paga Un buen aplauso Para tus hermanos Yo les agradezco Una vez más Jaime Yo les agradezco Yo sí Sí lo voy a hacer Y les pido En fin No solo se van a despedir Jaime Y se puede Carla Y Jaime Yo los solicito Yo les agradezco La nobleza La amigüenza El amor Toda la paciencia Que han tenido también Y todo eso Yo se lo agradezco En la Este Ciertamente que Los hermanos Ellos No están muertos Están dormidos Y a veces Sonríen Pero no era No era En su iglesia Pero era para Tener su servicio Compleo Hermanos queridos Pero se van a despedir Yo lo voy a decir Se van a despedir Y espero que no se encadenen Digo Que me permitan Y despedir Hermanos queridos Para nosotros Ha sido un gusto Poder compartir Lo que nosotros Poco o mucho Podamos saber Que Dios Los bendiga Grandemente Y también Si vieron algo Mal en nosotros Somos humanos Como estamos hablando De pecados Los pecadores Y nos están En su iglesia Muchas gracias Y que Dios Los bendiga Hermanos queridos Yo me despido Yo me despido Yo lo único que quiero Que sepan Es que el amor De Cristo Está en nosotros Y es para todos Nuestra obligación Es compartir el amor No he topado temas En forma de juzgar Sino en forma de buscar Siempre Una reflexión En nuestra mente Yo me despido Yo me despido De familia Católica Yo me despido En la fe de todos El Señor Tiene siervos En todos los redibles El Señor Tiene En la segunda venida A traerlos a Él No es que va a traer El mundo Un pa' allá A otro La palabra Hay que escudriñarla Porque si nosotros Cubrimos todos Todos hemos venido aquí Es porque hemos tomado La decisión De venir a buscarle a Dios Y tenemos que buscarle a Dios En la palabra Leyendo Siempre y escudriñando Ahí vamos a encontrar La verdadera enseñanza Que Él Escudriñaba Que Dios los bendiga siempre No te odio Yo no te entiendo En el cuerpo Te amo En el nombre de Dios Porque te digo Busca creencia Ya no cumplió La felicidad Ahora Escúchame No quiero que ninguno Como la palabra dice Que ninguno vaya Verdaderamente Al agua de fuego Yo es comer Yo es comer Yo es comer Yo soy de ministro A ministro Yo soy de 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 ministro Y soy de ministro Pero lo de hablar Yo no le he hablado Usted a la nada Está bien Pero Ella está mal Pero Yo le diga a usted Yo amo a usted pero está bien, está bien señor, te voy a atender, te voy a atender, mañana tenemos aquí un encuentro, a las 7 de la noche, con todo el gusto, me traigo en la Biblia, me traigo mañana, y yo te escucho, pero estamos en la misa, y voy a terminar, y mañana yo te espero, con todo el gusto, mañana. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, adiós. Aplausos 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 Aplausos